Para mí, siempre estar en público me gustó. Desde pequeño estuve en corrismo, gimnasia, siempre estaba buscando. Y llegó el momento que dije, esto me llama la atención. Vi un video y lo fui aprendiendo poco a poco. Mira, psicología organizacional básicamente es esos métodos psicológicos que buscan el bienestar del ser humano, pues en este caso aplicados a un entorno laboral. ¡Gracias!